Tonto el silencio quiere despertar, tonta la luna duerme sobre el mar, ahí, 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 solo estás tú. ¿Dónde ese llanto brota sin quejada? ¿Dónde está el beso que no se da? Allí, 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 solo estás tú. Soledad, el viento que azota la realidad, puñal que parta en dos el corazón, que rompe el mundo entre los dos, solo con mi soledad. Soledad, el viento que azota la realidad, puñal que parta en dos el corazón, que rompe el mundo entre los dos. Solo con mi soledad, solo con mi soledad. Soledad, el viento que llena la libertad, puñal que abraza la desilusión, que rompe la respiración, solo con mi soledad. Soledad, el viento que llena la libertad, puñal que abraza la desilusión, que rompe la respiración, Y las dos, solo con mi soledad, solo con mi soledad estoy yo.